Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lugares que Hablan. ¡Mira el viento como nos llega! Nosotros estamos en Puerto Natales, un lugar altamente visitado por los turistas, no solamente de nuestro país, sino que del mundo entero. Pero ¿sabe qué? Hoy nos propusimos una meta muy ambiciosa. Llegar a esos rincones más desconocidos. Me muero. Allí se encontró un fémur completo de milodón. Tiene marcas de carnívoros. ¿Vas bien? Dale, Román. ¿Muy bien? Sí, sí. ¡Ay, no! Llegar a donde esos compatriotas que con sus historias nos hacen vibrar y también nos emocionan. El alambrado. Este trabajo que ustedes hacen aquí es fundamental. ¿Usted hizo un programa de radio, entonces? Sigo trabajando en radio. De alambrador a locutor. ¡Buenena! ¿Sabe quién nos está visitando hoy día? Pancho Saavedra de Lugares que habla del canal 13 de la Televisión Chilera. Y quiero saludar a nuestros auspiciadores, a la botiguería Blanco Encalada. Les aviso que el catador ya va a ir por su bebida de esta noche. Queremos viajar, sorprendernos, ustedes y nosotros con ese lado oculto o quizás bien desconocido. ¡Ay, el viento como me lleva de esta Patagonia mágica! Agarré la comida y mira cómo me vienen siguiendo. Me siento como el flautista de Haverling. Ahora estamos alimentando. Y el proceso natural del ser humano, de las aves, de los animales es comer... ¡Eso! ¡Libertad, libertad! ¡Qué maravilloso estar por acá hoy, en esta reliquia! ¡Nos vamos a dar vuelta para decirles a todos ustedes, con este viento maravilloso, ¡bienvenidos a un nuevo y gran capítulo de Lugares que hablan! Una vez más estamos en Puerto Natales, en el corazón de la región de Magallanes. Queremos conocer más sobre esta lejana tierra, marcada por la colonización extranjera y también nacional. Muy pocos conocen la historia de los chilotes, que fueron los primeros compatriotas en llegar a este rencor austral de nuestro país. 45 kilómetros exactamente antes de llegar hasta Natales, nos dijeron que nos íbamos a encontrar con una familia de chilotes que se dedican a una tarea muy especial. Mire, por allá por la orilla de la carretera, se ven los cercos con los alambres. Vamos a conocer ahora a una familia de alambradores. Es un trabajo muy importante, sobre todo en esta ciudad. ¿Por dónde paso para allá? ¿Salto por acá? ¡Ya! ¿Qué estaban esperando que me cayera? Vamos, Cataluña. ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Un gusto conocerla. Igualmente. Un gustazo, oiga. ¿Su familia? ¿Cómo estás? ¡Pancho hijo y pancho padre. ¡Pancho hijo y pancho padre! ¡Muy bien! ¡Un gustazo! ¿Cómo estás, oiga? ¿Cómo le va? ¡Mucho gusto conocerlo! ¡Mucho gusto! ¡Muchas gracias! Aquí llegamos con todo el equipo de lugares que hablan. Los pillé en plena faena. ¿Eh? ¿Reparando también? ¿Reparando? Sí. Esto es mejorar un poco esto que está medio malo. ¡Uno, concha! ¡Uno ve! ¡Uno! ¡Y este es el de púa! ¿Vos te imagináis? Espérenme. Ahora, este trabajo que ustedes hacen, ¿hace cuánto tiempo que lo están haciendo? Yo estoy desde que llegué a la Patagonia acá. Veintitrés años más o menos. Veintitrés. Sí. Pero veo que trabaja la familia entera. Los dos primeros años que viajé por acá, ellos se quedaron en Chiloé, porque nosotros somos del archipiélago. Oriundo de Chiloé. Sí. ¿Ediondo de Chiloé? ¡No! ¡Oriundo de Chiloé! ¡Oriundo de Chiloé! Oiga, hay arce Chiloé por acá. Claro, esta región tiene mucho, la mayoría de Chiloé hay un porcentaje más o menos de un 82, un 85% que son Chiloé o descendientes de Chiloé. Y de ahí, el resto del otro 15% más o menos corresponden a colectividades extranjeras que llegaron acá. ¡Claro! Pero siempre se habla como de Coatas, de los ingleses. Como que el Chilote vino más a trabajar aquí y esta comunidad o esta gente extranjera vino más a invertir. Entonces son ellos los dueños de las estancias de campo en su mayoría acá y uno es trabajador de ellos. Nosotros vinimos a Natales y vinimos a despertar los Chilotes en Puerto Natales, porque en Puerto Natales tenían vergüenza de decir somos Chilotes. ¿Cómo van a tener vergüenza? Sí, lo tenían, lo tenían. Mi marido empezó a hacer un programa, un programa Chilote, con cultura Chilota, con música Chilota. ¿Un programa dónde? En la radio. No le puedo creer. Y así, mi hijo que lo diga si quiere, porque él pasó muchas cosas cuando él llegó de séptimo. O sea, Chiloteaban con desprecio. ¿Cómo Chiloteaban con desprecio? Te decían Chilote con desprecio. Como que decirte Chilote era un insulto. Qué asismo que tenemos. A mí en el colegio me acuerdo que me decían que yo era ordinario porque era hijo de carnicero. Claro. Carnicero, cuchillero, cojotero. Ahora te dicen Chilote, para mí que me digan Chilote es un honor. Hoy Chilote sería como que en Italia me digan chileno, o sea, qué problema habría. Pero en el colegio cuando yo llegué acá, decirte Chilote era como decirte que eras retrasado, que eres, que tienes problemas en cultura, que como que eres una persona ignorante. Eso era el Chilote en esta región cuando yo llegué. ¿Este trabajo que ustedes hacen aquí es fundamental? ¿Porque el alambrado es el puro alambre o es también poner los palos y las estancas? No, esto está hecho, esto hay que repararlo, ¿no? Pero el alambre en sí, donde usted tiene que dividir campo, llámese dos kilómetros, tres kilómetros, hay que plantar el poste, y después pasar alambre y después piquetar del centro. Pero es todo un proceso, y tiene que ser un trabajo bien hecho, bien firme, para que aguante el peso de una cantidad de animales, porque generalmente los que son campañistas, puesteros, van a apretar los animales contra los alambres para que se vayan mejor, el piño de animales siga mejor su rumbo. Oiga, ¿por qué no enseña este trabajo? Ahí está en las balas, en la barreta. Diga usted, ¿cómo parte esto y qué es lo que tengo que hacer? Nosotros acá estamos armando un esquinero, esto se llama un esquinero, este es el poste donde va a ir amarrado el alambre y donde vamos a tirar el alambre, pero ahí tenemos que plantar otro poste donde yo estoy haciendo ese pozo. ¿Ya? Acá colocamos un yugo, en el alambre se le dice un yugo. ¿Ya? Claro, más lo que usted ve acá, esto es un muerto, acá se va a colocar una rienda que es para que afirmemos esto, porque el alambre parte desde esto, si esto está bien firme, el alambre se va a quedar bien. Si esto está firme, el alambre queda bien. Bueno, le va a quedar bien, acá hay que tirar el alambre, hay que estarlo con una máquina, que lo vamos a hacer dentro de un ratito más, cuando tengamos todo el proceso listo. Usted me dice cómo vamos ayudando, entonces. Y acá esto hay que plantar un poste, ¿no? Oh, está bien, pues, poste. Y hay que ir sacando con la bala, ¿no? No, no, mire, todavía tiene que salir más. Sí, pues, si tiene su técnica, no es ponerse a saltar como lo puso a saltar yo. ¿Cuántos kilómetros de alambre usted cree que ha hecho en todos estos años? Pongámosle, mire, no lo hemos, nunca, ni siquiera nos hemos preocupado de saber cuánto, pero un promedio de entre 7 y 9 kilómetros por temporada, ponemos de 23 temporadas. Se partió como a los 16 años ya a trabajar en lo que fue firme. ¿Cuántos años tiene el hijo? 23. Se estudió en la empresa, técnico. Perfecto. ¿No nos gustó eso? Caímos acá, luego, siempre salíamos los dos, conocimos la Argentina, hemos conocido muchos lugares, por lo menos, muchos lugares donde tenemos que ir a trabajar. Y lo siento con la libertad acá, que estamos en una oficina. ¿Y usted estuvieron de acuerdo con eso? ¿Con que si no le gustaba lo que había estudiado, hiciera lo mismo que el padre? No, nosotros en un principio no quise que fuera tan sacrificado, porque pasa que usted acá no está viendo trabajar acá esto, pero esto para nosotros es trabajar en una plaza. Acá es un lujo trabajar acá. Nosotros hemos tenido que andar en quebrada, subir cerro. El año pasado, tuvimos los tres, cerca de Torres del Paine, en el medio de la cordillera, dando casi con la República Argentina. ¿Y? Donde los lugares eran malos. Con lluvia, con nieve, con viento. En la altura donde el viento le corre más de 100 kilómetros por hora. El año pasado, como dice mi papá, vivimos un año complicado, por el hecho de que mi papá tuvo COVID, tuvo hospitalizado. Vérenme, ¿cuándo fue? ¿Cómo se contagió? Hasta aquí ni siquiera tenemos idea de cómo nos fuimos de contagión. ¿Pero usted no creía en el COVID o no le tomaba mucho asunto? No, no creía. ¿Ah, no creía? Era alguien que renegaba contra eso. ¿Y es medio por qué o no? ¿Medio? ¿Cómo fue la cosa entonces? ¿Se hizo un PCR? No. ¿Se quedó en la casa? ¿Por qué o no le digo? Yo decía que era un refrio y mañana voy a amanecer mejor y vamos a volver a la pega y ya está. ¿Y se seguía sintiendo más mal? Cada día era mejor y hasta que fuimos a un médico particular, nos fuimos a inyectar, igual un médico me dijo usted debe tener COVID y yo no lo voy a inyectar. Yo digo, no, sí, inyectenme, si esas opciones de refrio es para que me vuelva a mi pez y todo lo que estaba comenzando, la temporada, así. Me inyectaron, pero la inyección me hizo peor. Yo le dije no. Llamé a Samu, llegó en cinco minutos. Le pusieron oxígeno y lo llevaron al tiro al hospital. No quería que yo muera en la casa nomás. Oiga, pero... Yo escuchaba cuando el médico conversaba con su asistente ahí, con la única diferencia es que yo no tenía voluntad de abrir los ojos nomás. Pero yo lo escuchaba así. Y yo escuché cuando el médico dijo, este weón mañana no amanece. Cuando me recuperé yo le dije, no, no te hice tu gusto, no me morí ni una weón. ¿Tengo que decir por fío o hasta no? No, que yo perdí. Ya sigamos trabajando, oiga. ¿Pondré que ir a buscar unos palos, unos postes? Vamos. ¿Y usted hace cuánto empezó a lembrar también? No, yo he estado de emporrar de espera, ayudando a vos a... ¿Dónde está acá? Sí, pongo. Pero... No quiero que suene mal, pero... A lo mejor uno no acostumbra a ver a una mujer haciendo trabajos de fuerza tan pesados. Bueno, desde allá he de Chirobeco. Con las bolsas de papas, al hombro. Sí. No, no, sí. Estamos acostumbrados ya. No, no, sí. No, 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 sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eso es un... Como va quedando, revísenme. Ahora tenemos que esto bronceado, hacer de hoyos, tal como es. Ahí está. y esta es como una regla y es como para tenerla para que los hoyos queden medio parejos ah, la van marcando eso lo marcamos acá mira, te fijáis hoyo 1, hoyo 2 hoyo 3, hoyo 4 hoyo 5, hoyo 6 hoyo 7, hoyo 8 ¿quieren intentar? ahí ahora dos es más empeñoso que lo que se ve en la tele la tele me hace muy mala fama hoy si le he visto unos programas bueno, usted solo se hace la mala fama es verdad ya, ¿y ahora? el chungo, eso que vamos a colocar acá está impecable hay que dar la fuerza para que uno pueda tirar de allá el alambre y ahora se viene el alambre ahora vamos a colocar una rienda una rienda que es la que ayuda a firmar esto porque 7, 8 horas de alambre tiran fuerte ay, para agarrar ya, al muerto ustedes trabajan tan bien en equipo ahora vemos que está todo bien pero, ¿qué pasa cuando alguien se equivoca? ¿quién es el más rabioso de acá o la más rabiosa? él era más rabioso pero ahora nosotros le llevamos a la delantera jajaja ¿estás viendo, Pancho? hay que torcerla esto tiene que quedar tenso hay que tener никаких hay que tener que subir hay que tener que tenerAR Los más de 20 años de experiencia de Francisco se notan inmediatamente El oficio de alambrador, técnica fuerza y técnica Pero sobre todo de un trabajo en equipo que esta familia maneja a la perfección Esta es la máquina de usar alambre Esta la conocíamos, ¿se acuerdan? Nosotros en el primer capítulo de Lugares que hablan, cuando llegamos a Puerto Guadal Y conocimos unas personas que estaban haciendo este trabajo del alambrado Don Francisco, ustedes cuando llegaron empezaron a hacer esto ¿Alguien lo hacía antes que usted? Sí, este trabajo viene de muchísimos años De hecho, desde que se empezaron a dividir las estancias acá y todas esas cuestiones Ya había gente alambradora que venía de Chidoé Otros que eran de acá y así sucesivamente Pero este es un trabajo que tiene muchos años Lo que pasa es que yo llevo 19 años acá en la zona de Última Esperanza, Puerto Natales Haciendo Radio y dedicándome a lo que es el tema de la cultura chidota ¿Usted hizo un programa de radio entonces? Sí, o sea, sigo trabajando en radio ¿Y dónde está esa radio? La Radio Newell ¿Podemos ir a conocer la radio? Claro, no hay problema ¿No hay problema? De alambrador a locutor Eso, de alambrador a locutor ¿Cómo quedó la tensión? Parecen cuerdas de guitarra, ¿ah? Ahora que finalizamos el trabajo del alambre Nos trasladamos hasta Puerto Natales Para conocer la otra faceta de este simpático matrimonio Vamos camino a la radio Newell Donde Ben Nardita y Francisco conducen el programa Chiloé, Encanto y Folclor De alambrador a locutor Oiga, pero es que ahora está como distinto Donde se sacó el gorro no sabía que era Crespo Oiga, acá está la radio Acá está la radio Tenemos una dependencia chiquitita Que la estamos arrendando aquí con la señal ¿Qué es la antena que usted ve? Esa antena que está allá Claro Perfecto Pero acá funciona como un consorcio Hay un canal de televisión y otra radio FM ¿Podemos pasar a verla? Pasemos Vamos a ver nuestra radio Pasamos, invitamos a la Nauel A la radio Nauel Una noche de fiesta, Radio Nauel La que está sonando es la Radio Nauel Sí Perfecto Usted partió en radio hace mucho tiempo atrás, ¿tú? Yo partí en Chiloé trabajando en radio Entregamos la información en papelitos, ¿cierto? Se copiaba lo más importante de las informaciones del sector Por supuesto Se lo encargamos al chofer del bus que hacía el recorrido de aquel entonces hacia, del sector rural hacia Castro Y el chofer lo pasaba a dejar a los estudios de la radio y allá en el momento del noticiario lo leía el locutor Decía, esta noticia viene del corresponsado Francisco Delgado que está en el sector agoní, como una de que hay ¿Cómo llegan a tener esta radio Nauel acá en Puerto Natales? Por el tema de levantar lo que era la cultura chilota Porque cuando llegamos, cuando viajé, por primera vez a esta región hubo gente de mi tierra Y de repente familiares muy cercanos que me dijeran Ni se te ocurra decir que eres de Chiloé porque se van a reír de ti allá Porque allá el chilote es mal mirado, se ríen del chilote Y yo no hice caso, yo vine con otras perspectivas Yo siempre dije yo, negar mi tierra es lo mismo que negar a mi madre Por supuesto que sí Entonces presentamos un proyecto donde yo pudiera hablar de los artilugios De las comidas típicas de Chiloé, de los brujos, de Chiloé, de las supersticiones Y de todas las cosas que conciernen a todo lo que es la mitología chilota Permiso Chiloé, historias, mitología, artilugios y costumbres Comidas típicas, medicina popular ¡Oh, y la pincoya! Y usted quería hablar de todo esto en la radio ¿Qué le dijo el director de la radio? Me dice Te voy a dar un programa pero el día sábado a las 5 de la tarde Y ocurre que el día sábado a las 5 de la tarde Toda la gente está escuchando el fútbol, está viendo fútbol en la tele Era mal horario para nosotros ¿De 5 a qué horas era? De 5 a 6 y media La gente siempre ha subestimado el día sábado Cuando nosotros partimos lugares que hablan nos dijeron lo mismo Ahí a las 2 de la tarde, donde nadie los vea Donde nadie los vea Miren, pero ahí está Ahí, ¿y qué pasó con el programa? Abrimos micrófono, invitamos a la gente a llamar Programa Chilote en Puerto Natal El primer programa que se realiza acá en Chilote Y empezó a aparecer la gente de Chiloé Apareció la gente de Achao, de Keila, de Chonchi, de Castro Y nos dimos cuenta que acá estábamos flagados de Chilote ¿Y la radio Nahuel qué está tocando hasta ahora? Buenas ¿Y por qué no salimos en vivo? Muy bien, son las 17 horas 5 de la tarde con 42 minutos Estamos a través de la radio Nahuel aquí en la 91.7 en Puerto Natal Pero ahora en este momento yo le tengo una sorpresa a ustedes amigos acá de Puerto Natal Voy a presentarlo así de una nomás ¿Sabe quién nos está visitando hoy día? Pancho Saavedra de Lugares que habla del Canal 13 de la Televisión Chilera Francisco Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Francisco? Quiero saludar a todos los auditores de Radio Nahuel en el 91.7 acá en Puerto Natal Saludarlos con mucho cariño Llegamos hasta acá para poder hacer lugares que hablan Estamos muy contentos de poder también conocer la vida de la gente que vive en esta tierra Sé que hay muchos chilotes viviendo acá Y bueno, todos los días se va aprendiendo algo Ustedes están conectados con la mejor música Cuando son exactamente las 17 con 44 minutos Esto es Radio Nahuel en el 91.7 Exactamente, en la hora andamos totalmente de acuerdo Sí, pues Y quiero saludar a nuestros auspiciadores Almacén Condorito Usted encuentra absolutamente de todo Y el Mini Market Pachamama A la botiguería Blanco Encalada Les aviso que el catador ya va a ir por su bebida de esta noche Carpintería, tu voz Va a encontrar todos los materiales que necesita Para poder alambrar, para poder hacer todos los trabajos que quiera Ferretería Los Cipreses Todo disponible para usted Mini Market Eliana Pescadería Dorotea Los mejores pescados y mariscos están donde Doña Dorotea Restaurando un jori Y también Seguridad Soto Mayor Bazar Los Aromos Almacén Melinca Relogería Omega Y la panadería Panchita Pan, pan, pan En la panadería Panchita Aquí en Radio Nahuel 91.7 Queremos decirles a todos ustedes que nos envíen sus mensajes de voz Que se contacten con nuestro WhatsApp Acá está el teléfono Más 5697-494-6310 Para que puedan enviar sus saludos, sus comentarios Porque esto es Radio Nahuel Aquí en Puerto Natales En el 91.7 Mire A ver, dice por acá Que nos manda un saludo a la carpintería A tu voz Erika Delgado Matías Acuña Y Abigail Acuña Delgado Un beso y un abrazo gigante para ustedes Bueno, Erika Delgado es mi hija ¡Ah, la hija! Muy bien Un beso para su hija Eso, eso Hoy día llegamos hasta Natales Para conocer la historia de los alambradores Y fíjense que terminamos sorprendiéndonos Y visitando a este par de locutores Gracias Gracias queridos amigos Gracias queridos locutores Y gracias a todos los auditores De Radio Nahuel En el 91.7 Nosotros los acompañamos hasta aquí Porque tenemos que seguir haciendo lugares que hable Muchas gracias Yo antes tenía encargos ¿Me pasó lo encargo? Dele, por favor ¿Está en el aire? Eso Está bueno, es al aire Así que estaba en vivo Es que tenía un Para mi hermana de allá Y no ve que le querían dar un abrazo ¿Y cómo me van a dar un abrazo? ¿Están acá? Ellas miran lugares que hablan Deme los abrazos de parte de sus hermanas Jéssica De hoy día estar acá En Natales Seguimos haciendo lugares que hablan compañeros Los dejamos acá Con las transmisiones de Radio Nahuel En el 91.7 Dejamos la comuna de Puerto Natales Para seguir recorriendo Parte de la región de Magallanes Nos dirigimos 300 kilómetros hacia el sur En dirección a San Gregorio Aquí nos espera un joven matrimonio Que ha forjado una vida de campo Junto a sus pequeños hijos ¿Sabe por qué llegamos acá? Porque esta es tierra de estancias Y esta estancia que vamos a conocer hoy día La administra Rodi, Karina Acompañado de sus cuatro hijos Hace 11 años llegaron acá Y queremos conocer su historia Bienvenidos Lugares que hablan Ah no, se las mandaron Mira que cosa más bonita Pensé que habíamos llegado en un pésimo momento Porque haría globos Y dije están de cumpleaños Era la recepción Esta es una recepción para nosotros Hola perritos más lindos Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú eres Karina Mucho gusto también de conocerte Hola ¿Cómo estás? Bien Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto conocerte ¿Cómo te va? ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Willy Willy Mucho gusto de conocerlo, Willy Deme la mano Ah, sí Eso, muy bien Eso, muy bien Hola ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Amelia Amelia ¿Cómo se llama él? León 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 Es un león Se pasó Se pasó Va a cumplir un año Y recién un añito Ahora no se me va a despejar Una vez que le das la mano Se toma la confianza Sí, por supuesto Hoy Para nosotros Nosotros teníamos muchas ganas de venir a conocer la estancia Porque sé que están haciendo un trabajo que es bien particular De huevos de gallina libre Sí Bueno, ya llevamos 5, 6 años 6 años más o menos De peso a todo Como consumo personal Y fue creciendo Creciendo Y estamos donde estamos Sin pensarlo ¿Y cuántas gallinas hay hoy día? Hoy hay cerca de 500 ¿Y las podemos ir a ver? Por supuesto Ya Vamos León Vamos ¿Y león puede ir al gallinero o no puede ir al gallinero? Sí, van todos ¿Se comen las gallinas? No No, no, no Tanto Vamos a cumplir Y acá no hay caballo Nada Prendes la moto y sales Y lo que te demoras a caballo en 5 horas Lo hacen en una hora en moto Ya Entonces Esto es Acá Apretas nomás Dale Ahí Ahí estamos ¿Están ¿Peguió? ¡Peguió! ¡Nada casi! ¡Firma también! ¿Cuándo nace este emprendimiento de las gallinas? A los 18 años conozco a Rodri. Quiero embarazar. Y yo estaba estudiando y todo. Entonces me dice, vámonos al campo y partamos. Partamos así la vida y así. Y yo, 18 años. ¿Por qué te cuestionáis? Nada. Era como... Justo había terminado la universidad en 2005. ¿De qué estudiaste? Estudié en Estados Unidos. Tuve la posibilidad de pasar casi 6 años allá. Y mi tío estaba acá trabajando y falleció su señora. Y él quedó con 3 niños chicos, así como la edad de ellos, más o menos. Entonces me quedé a ayudar por 2 meses. Así que atrasé mis cosas. De ahí 2 meses más. Y acá estoy. Nunca me fui. ¿Y qué pasó con tus proyectos? Ni me lo cuestioné. Quizás donde estaría en este momento, no habría nada de esto. O sea, se hubiese perdido en las medias señoras. ¿Por qué? O sea, partamos por él. ¡Obvio! Me dice, ¿sabes qué? Quiero tener gallinas acá. Cuando nos estábamos conociendo. Y... Y yo, oye, pero mi abuela tiene. Mi abuela toda la vida ha creado... ¿Y gallinitas ponedoras? Sí. Entonces le digo, oye, mi abuela tiene gallinas. Oye, me venderá unas 5 gallinas. Estaban esas 5 gallinas de carro. Hoy tenía un gallinero y sacaba sus huevitos todos los días. Y de 5 a 450. Sí, pues ahí cuando yo me vengo a vivir para acá, ahí mi abuela me dice, oye, te paso otras gallinitas más. Ya no eran 5, pues eran 10. Obvio. Tengo entendido que estos son huevos de gallina feliz. Es que están libres. Están afuera, entran cuando quieren, salen cuando quieren, no hay encierro, no hay jaula, no hay nada. Yo quiero saber más de eso. ¿Vamos a conocerlas? Sí, sí, sí. ¿No les tienes miedo a las aves? Un poco. Cuando saltan. Ahí me da miedo. Cuando hacen... ¡Vamos! Pásalo, vaso. ¡Ah, no! Como chancho en el barro. Tan fascinada. Y uno empieza a caminar. Ese fue el testigo. Te lo hicieron a propósito. Sí. Acá les damos alimento y agua. Oye, y si les da hambre, te van a empezar a comer. ¡Ja, ja, ja! Prepárate, ah. Y esto que nos empiezan a rodear, ¿qué quiere decir? ¿Que les dimos confianza o que creen que traemos comida? No, ya saben que no pasa nada. Al principio fue como harta gente, entonces fue como, ¿qué está pasando acá? Pero una vez que ellas sienten que no pasa nada, se relajan. Ellas andan todo el día con nosotros una vez que uno entra. ¿Y cuál es la rutina de las gallinas? Me imagino que tienen una rutina. Darles comida. Sí, la rutina. ¿Cómo es la rutina? Bueno, todo el día tienen agua. Todo el día le estamos colocando agua. Y la alimentación es durante la mañana y la tarde. Y de hecho, mira, se empezaron a ir para allá. Cacharon que había alimento. ¡Ah! Llegó el cuatri. Entonces, cada vez que escuchan el cuatri, alimento. ¡Perfecto! ¡Ya, niña! Tranquilita. Adómalo. Vamos. Agarré la comida y mira cómo me vienen siguiendo. ¿Verdad? Te sientas como el flautista de Halloween. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! Tranquilidad. ¿Y para dónde me voy? Estas canaletas. Ah, yo pensé que eso era para el agua. Mira, a ver. A ver. Le vas poniendo ahí en todo el comedor. Salgan, 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 salgan. A ver, niñas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es el nerviosismo. Sí. Se lo han pasado en cuarentenadas, pues. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Yo te ayudo con esto. Pucha. Ahí sí. A ver. Calma. Salgan. Salgan de ahí caramba. Ven eso. Ahora estamos alimentando. Y el proceso natural del ser humano, de las aves, de los animales es comer. Y cagar. Totalmente de acuerdo. Obvio. Sí, obvio. Mira, estas gallas, ahí tienen su problema, pues. Nunca han cachado que deberían cagárselo afuera, pues. ¿Y qué hacen con la caca de la gallina? Sí, pues. Bueno, lo sacamos siempre. Y hay gente que nos pide, así como para las plantitas de la casa. Entonces, nosotros les decimos, ¿sabes qué? Vengan a buscar. Y, de hecho, nosotros hicimos la prueba acá. Bueno, ahí estaban las gallinas antes. ¿Viste cómo está creciendo el pasto? No te puedo creer. Verde fosforescente. Y esa parte de allá, que es amarilla, nunca ha habido gallinas. Mira la diferencia de color. Ah, pero la prueba empírica está acá, pues. Aprovechamos con esa misma caca a fertilizar campos que a donde no crece nada, pues. Me imagino que todo ha sido ensayo y error, ¿no? Sí. O sea. Y un proceso de aprendizaje. Sí. Uno finalmente aprende acá el vivir, trabajar y repartirnos las labores también. Los vagones han sido pocos, gracias a Dios. Tener hijos acá que se críen también en este ambiente. Un ambiente natural, que respiren un aire distinto, que estén en contacto con los animales, que sepan lo que cuesta trabajar, cómo los papás se sacan la cresta por el pan de la casa. O sea, es muy bien que en la plata no viene el bolsillo del papá que necesita mil pesos, necesita dos mil pesos, sino que, ¿qué puedo hacer para ganar plata? Esa es su pregunta siempre cuando quieren comprarse algo o algo. ¿Cómo lo hacen con los estudios, por ejemplo? Yo los empecé a educar acá en casa. Ellos, de hecho, nunca han ido al colegio tradicional. Nunca. ¿Nunca? No. Siempre hicimos homeschool. Y es lo que te pide acá el Ministro de Educación, es perfecto. Tú los quieres educar en la casa, no hay problema, pero tú a fin de año me tienes que demostrar de que tus hijos están aprendiendo. Y a fin de año les van tomando las pruebas. Y el primer año que decidimos educar a los chicos en la casa, sí, fue bien controversial, porque la familia decía, pero ¿cómo? ¿Ustedes? ¿La familia de ustedes? No, la familia más... La EMA alcanzó a ir un año al colegio. La EMA fue al kinder. Fue al kinder. Y ahí fue nuestra prueba y error. ¿Te acuerdas o no? De cuando fuiste al kinder y te gustó? ¿Porque tú naciste acá? Claro. Para mí igual era algo nuevo, yo igual fui al colegio siempre, ella igual fue al colegio siempre, entonces... Pero hoy día lamentablemente la educación no es lo que era hace 20 años. Con permiso. Ay hombre, pero mira la cantidad de huevos. Mira. Mira los huevitos. ¿Viste? De todos los días. Una gallina pone... Un huevo cada 26 horas. Acá está calentito, cada 26 horas. Estaba pensando, acá no hay gallo. El tema es que el gallo hace que el huevo sea fértil. Entonces al ser fértil, si tienes huevos para consumo, puede que salga con pintitas de sangre adentro. Entonces, abres un huevo y ves sangre, probablemente no te lo vas a comer. Sí. Entonces fue un tema de... Así que gallo no tenemos, pero le pido acá todos los días que la venga a visitar. Ve, hazle alguna cosita. Para que sean felices completamente. No, absolutamente. Porque si lo sigues, después la gente va a decir que es muy triste. Entonces, estas gallinas jamás besadas. Solteras. 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 Eso es lo que dicen. Sí. ¿Cuántos huevos aproximadamente sacan a la semana? Casi 500 huevos. Yo los viernes de la mañana bajo Punta Arena en un furgoncito y reparto todo el viernes de la mañana. ¿Qué hacemos con los huevos ahora? ¿Los recogemos? Hay que sacarlos sucios de limpio igual. Porque viste que... Mira, así los gallinos se suben con las patas sucias y los sucios. Entonces vas separando sucio de limpio y en la noche los sucios los limpiamos con virutas. ¿Huevos por huevos? ¿Huevos por huevos? Huevos por huevos. El invierno es todos. Acá vamos dejándolos limpios. Ese está limpio. Hay que ponerlo allá. Acá tiene un poquito de... Tiene un poquito de caquita. ¿Tiene un poquito de tierra? De tierra. Ah, ya. Entonces déjalo en los sucios si quieres. Ahí están los sucios. Eso. Muy bien. Esta señora que está poniendo viene, se echa hasta botar el huevo. No, por ejemplo, hay algunas que quieren quedarse ahí todo el día. Entonces, toma. Lo que hacemos... No, no, no. Claro, claro. Sí, recuperándose de la... de la postura. Pero... Igual la podéis sacar. Por abajo. Así, mira. Esa, así. Y darle. Tranquilo. No. No, mejor no. Dale, dale, dale. No hace nada. No, ya. Dale. Venga, mi amorcito. ¿Viste? Estás casi. Eso, eso, eso. Y ahí la cargas nomás. Ah, bien. ¿Viste? ¡Hombres de poca fe! ¿Qué pensabas? No, bien, bien. Y los huevos están calentitos aquí. Permiso, guaguita. Vaya a comer afuera que está exquisita la comida. Ahora tenemos que limpiar acá. ¿Ya? ¿Pero cómo sacáis esto si esto está duro? ¿Esto es cemento? Sí. No, no es cemento. Es... es... es pura caca. Esto es como un... Tienes que pensar que esto es como un brownie gigante. Y tienes que ir... Un brownie de caca. Sí, 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 sí. Es que ahora tú no sientes el olor. Pero una vez que nosotros empecemos a levantar esto... Ajá. Pero por eso te digo, es como un brownie gigante porque... ¿A brownie? Sí, po. A brownie, puro brownie. Lo vas haciendo con la pala así. Y lo vamos a ir levantando. Y ahí tú... ¿Tú piensas que es como un pedacito de brownie? ¿Viste el olor? ¡Oh! Antes... Antes no se sentía, po. Porque... ¿Dónde está mi abuelita teniendo ese pelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y el mismo olor. Bueno, sí, yo también a veces me teñido la cara. ¡Ah! Invento que es mi abuela. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya. ¿Estás bien, Pancho? Sí, es que me dio justo un arca. Te lo juro. Ya. ¿Viste que cuando estábamos caminando sobre esto no se sentía el olor? Nada, pero ahora que se saca... Y ve la carretilla lista De ahí la carretilla se va a ir al montón que vamos a juntar acá, permiso, vamos a mirar un rato Yo digo vamos a mirar un rato para puro salir a respirar Si te caché tu mirada afuera Pancho Eso lo mezclo ahí en la mañana con tierra Va para ir a tirar ¿Y vas con la retro? Sí ¿Te acompaño? Y aquí la levantas y nos vamos ¿Puedo? Por supuesto ¿Y tú me enseñas ahí? Espera Confía en mí, tranquilo Confía, confía Hasta él lo ha manejado, así que... ¿Sí? Sí Ah, muy bien Entonces estás aprendiendo de chico a hacer esto Sí Muy bien ¿Viste que ahí donde he tirado, viste el cambio de color que hay? Sí, po Está más verdado, po Sí Donde has tirado está más verdoso Ya Acá Aquí para freno, ya Neutro 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 Esta palanca Sube, baja Y con esta ¿Viste que va para adelante con esa? Sí Y empezamos aquí Empezamos así Ah, como espolvorear Claro, para que no caiga todo de una Ahí Ahí Y vas avanzando despacito Es así Cuando ya cae ahí Paras un poquito Avanzas No sigues avanzando Pero paras de espolvorear Y sigue Ah Viste que va cayendo y va Tienes toda la razón Aprobado Aprobado Todos los días se aprende algo Nos vamos entonces ahora en los caballos eléctricos En los caballos eléctricos a juntar ovejas El grupo de ahora son dos mil Dos mil Están preñas Dos preñas Hay una ya con corderitos recién nacidos Ah Entonces por eso hay que ir al paso Imagínate mil quinientas mujeres de siete meses Así Diciéndoles que caminen A ver, a ver, a ver, a ver la cintura Entonces no es menor Obvio Vamos La estancia nevada que ministra Rodi Tiene dos mil ochocientas hectáreas En las que trabaja con cerca de tres mil quinientas ovejas Al igual que la faena de las gallinas Acá todos los miembros de la familia colaboran Montados en sus cuatrimotos Los toimán Montiel Arrean en bloque las ovejas preñadas Y recién esquiladas hasta el corral Seguimos En este campo están las preñadas Entonces Dos se van a ir por acá abajo Y dos vamos a subir el cerro Y allá en el esquinero vamos a juntar a todas Y pasar a su siguiente campo Miren Acá están las ovejitas Uy, la cantidad Mira, ahí las empresas Vamos para el río cerro Vamos, te sigo ¿Ustedes no están llevando esta? ¡No fuimos! ¡A la punta del cerro, catador! Literalmente en la punta del cerro. ¡Tal cual! ¡Allá está la puerta! ¡Allá van las niñas! ¡Allá van, viste! Son 2.000, pero en el fondo van 4.000 ahí. Y hasta más, porque algunas con melliceros. Según nos explica Rodi, este arreo del que participamos puede ser un estudio de pastoreo que ellos realizan en su estancia. De esta manera, buscan determinar la cantidad de pasto disponible y organizar así el traslado equilibrado de sus ovejas. Y una vez que pasa una ya... ¡Hacen! ¡Eso! ¡Libertad, libertad! ¡Cosa más linda! ¡Uy! ¡Pero! A esas las botaron, pasaron por arriba de esas. ¡No sean malas! Nunca había visto tantas. ¿Entraron todas? Así es. Entraron todas. Estaba pensando que a mucha gente le debe inspirar este estilo de vida. La manera en como ustedes también han educado a sus hijos. Pero esta vida es dura. Es dura. Es una vida feliz, pero es una vida muy sacrificada. No es para cualquiera. Hay que tener este espíritu. Hay que tener el alma del Patacón. Hay que tener una motivación finalmente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Y sin duda el ver el desarrollo de nuestros hijos hasta el día de hoy es sin duda un tremendo pago y un sacrificio que vale la pena. ¿Les gustan los huevos? Sí. ¿Sí? Obvio que los da acá. Nosotros tenemos que cargar nuestros cuerpos de energía y de mucha proteína y no hay mejor alimento que el huevo. Así que queremos llevarnos por lo menos un par de bandejitas para que nos acompañen en este viaje y para que nosotros podamos seguir haciendo este programa que se llama... ¡Lugares que hablar! En este capítulo de Lugares que Hablan queremos alejarnos de los lugares tradicionales donde la mayoría de los turistas vienen cuando visitan esta zona. Por ejemplo, Torres del Paine. Es hermoso, pero queremos nosotros entregarles algo distinto. Por eso, 70 kilómetros hacia el sur de Puerto Natales está el seno Obstucción. Pero antes, mire la postal que nos regala el camino. ¿Cuántas cines habrán ahí? A sólo una hora y media desde Puerto Natales se encuentra la poco conocida localidad de Seno Obstucción. Tras recorrer un camino que pasa por los lagos Balmaceda y Aníbal Pinto, nos internamos por los más sorprendentes paisajes en medio de bosques de Coigüe, Roble, Ñirre, Chilco y Calafate. Hasta que llegamos al seno Obstucción. Nos costó 70 kilómetros aproximadamente desde Puerto Natales. Pero aquí estamos. Y si tenemos que hablar con alguien, es con la presidenta de la Junta de Vecinos. Doña Laura. ¿Cómo estás? Bien. Un gustazo de conocerla. Igual, es mucho gusto de conocerla. Para mí también. Están mirando un lugar que habla tanto tiempo. Y aquí estamos hoy día. ¿Y el caballero? Sí, un sueño. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Bien, por favor. Un gustazo de conocerla. Qué buena chaqueta, ¿eh? Ah, no, esta de combate. Qué taquillero. ¿Oye, usted nací criada en esta tierra? Sí. Nací en Natales, pero cuando tenía dos meses me trajeron acá y acá estudié hasta que tenía 10 años. Fuimos a la escuela y después volvimos. ¿Y cómo es la vida por acá? Tranquila. Tranquila. Silenciosa. Silenciosa. De repente pasa un vehículo fuerte por ahí. Muy bien, el caso. Oiga, pero acá tiene... ¿Qué clase de caballos son estos? Estos son ponis y petizos, como lo le dicen. ¿Ponis y petizos? Unos son ponis chiquitos y los otros son un poco más graves. ¡Qué bonita! Sí. Ah, se vieron mucha gente, se asustan. Sí. Oye. Vamos, vamos, vamos. Vieron mucha gente, se asustaron. Vieron mucha gente, se asustaron. Señora Laura, los ponis no son caballos chiquititos, es una raza llamada poni. Sí, es una raza que viene de Inglaterra. ¿Y dónde nace este amor por los caballos? Bueno, yo me crié acá en el campo y siempre a lomo y caballo antes de acá partíamos a caballo hasta Natales. Este camino que hay ahora, este camino me imagino que es relativamente nuevo. Ese hace ya como 30 años que empezamos a entrar y haciendo la pala y picota, mi marido, mi sobrino, mi primo, mi tío. ¿Y antes era puro caballo? Puro caballo, puro caballo. ¿Y cuánto se demoraban de Natales para acá? Bueno, a veces lo hacíamos en dos días y si no en un día, pero teníamos que salir temprano en la mañana y andar ocho, diez horas a caballo. Era bien, era bien, era bien, se moraba. ¿Y si le damos comida? Sí, vamos con el tractor. Me van a seguir cuando yo me embarque en el tractor. ¿Cómo estás, Luz? Mi hija. Hola, Luz. La segunda hija. Hola. Mi sobrina nieta. ¿Cómo estás? Mi sobrina la consuelita. Mi sobrina la consuelita. Muy bien. Que bueno, ¿ustedes viven acá o andan de paseo? No, vivimos acá. Navarro también. Sí. Todos los navarros están por acá. A estas tierras, ¿quiénes fueron los que llegaron? Acá llegó mi abuelo en el 1933. Y bueno, él alcanzó a estar poco tiempo acá porque en una disputa, en una pelea con un vecino, a él lo mataron. En una disputa de terreno, de madera, no sé, uno siempre lo escuchó de sus padres. Y ahí hemos estado, pues. Y ella, yo soy la nieta de José Navarro García, ella es la bisnieta y ella llega siendo la tátara nieta. La tátara nieta. Sí. Bueno, pero aquí está la familia, José. Aquí está la familia, sí, aquí está la familia. Que se estableció en esta tierra. Vamos a la comida de los caballitos. ¿Me puedo ir atrás? Bueno. Ya. Oye, los caballitos empiezan a escuchar el sonido del tractor y se juntan todos porque saben que se viene la comida. Mira cómo corren, mira cómo corren. Concha, concha. Mira. ¿Cuántos caballos son más o menos, oiga? 18, pero andan, que andan allá porque los apartamos porque son grandes. Y saben, al tiro que viene la comida, ¿eh? Y perdónenme que le pregunte, pero igual mantener harto caballo... Sale carísimo. ¿Tiene su costo, pues, oiga? Sí. Acá había 450 fardos de pasto. Tenía dentro este galpón. Cada fardo de pasto me vale 6.000 pesos. ¿Y tiene que salir de su bolsillo nomás esto? Sí. No sé, ¿no vendo un caballito de repente? No, no los vendemos. Son parte de nosotros hasta que mueren de viejo. ¿Todo solventado por ustedes? Sí. ¿Tú subo eso? No se preocupen. No, si esto yo lo hago todos los días. Sí, ahí va. Ahí. ¿Son dos? Sí. Perfecto. ¿Y estos para dónde los llevamos? Un poco para allá. ¿Los vamos a llevar? ¿Ya? ¿Quieres llevar el tractor, Maestro? Voy a pasear por el camino más malo. Para que sepan. Para que sientan lo que se siente. Te escucho. Te escucho, te escucho. ¡Eso! Ya. ¿Y ahora? Ahora van a venir. Mira cómo comen. Mis ponis son igual que mi resto de parientes, que se arranca cuando ve gente. La mayoría se mandó a cambiar, no quiso estar presente. El poni es una raza de caballo originario de Inglaterra. Según nos explica la señora Laura, son menos agresivos que los caballos. Pesan cerca de 100 kilos y miden un metro y medio de altura. Laura tiene 14 ponis, los que alimenta dos veces al día. Para tenerlos así de robustos, ocupa entre 100 y 120 fartos de pasto al mes. Mantener estos caballitos, ¿cuál es la retribución que tiene para usted? Es lo que me gusta, es mi felicidad. Yo me siento bien con él. Pero de ahí a tener ponis. Fue más que nada cuando hicimos la cancha jineteada. ¿Tú tienes la cancha jineteada? Esa es la cancha jineteada. Allá está el escenario y ese es todo el corralón de la cancha jineteada. Y cuando empezaron a jinetear, los niños jineteaban ovejas primero, carneros. Yo tengo dos ponis que le había comprado a mi nieto cuando mi nieto nació. Y dijo, los chicos ya no van a montar ovejas cuando sea la jineteada, van a montar el poni. ¿Y cuánta gente llega acá a la cancha jineteada? Acá, el año pasado tendríamos unas 2.000 personas acá por lo menos. Estaba lleno todo esto de autos. Lleno todo esto. Ahora, se dio a conocer el lugar por la jineteada. Llegan 2.000 personas, pero aún así no están en el mapa. No, no tenemos... Bueno, ahora que hicimos la junta de vecinos, hace 2 años que no hicieron la sede de la junta. Y de ahí eso no. Porque de ahí no tenemos ni un otro. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada. ¿Y cómo lo hacen para poder conseguir el agua? El agua nosotros, las canaletas de la casa, sino en el río. Vamos acá con los vidones, esos grandes... ¿Y la luz con paneles? La luz con paneles solares, ahí está. ¿Por qué seguir acá a pesar de las carencias, de las necesidades, de la falta de agua, de la falta de luz? Porque hoy día... ¿Se vivió usted en Natales? Para lo que nosotros, pero me crié acá hasta los 10 años. Cuando nosotros nos criamos acá, yo, mis primos, éramos más o menos todos de la misma edad. Éramos todos chicos. Que uno con vela se ha alumbrado. Hace 30 años atrás, el primer auto que entró fue el suyo. Ah, no, sí. Peleando en el barro, en la turba. Peleando en la turba. ¿Y qué vehículo era? Por un 50, el año 80. ¡Guau! Pero ahí está el mundo guardado. No le puedo. ¿La reliquia? Sí. ¿Y podemos ir a ver la reliquia? ¿Sí? Sí. La dejo un poquitito con los caballos para ver la reliquia. Ya, vaya nomás, vaya. Permiso. Durante los primeros años habitándose en obstrucción, la familia de Laura, al igual que el resto de lugareños, solo podían salir a caballo hacia Puerto Natales. Ya en la década de los 80, ingresaron los primeros vehículos a este lugar. Una de esas máquinas fue el Jeep de Don Sergio, un aguerrido Ford U50, que sorprendentemente todavía funciona como aquellos días de gloria. en la década de los 80, ingresaron los primeros vehículos a este lugar. ¿Quieres manejarlo? Es muy difícil. A ver. ¿Quieres ir a pasear? Sí, no sé, está acostumbrado. Ahí está el Neuro. ¿Quieres ir conmigo acá? ¿Querías ir a pasear con nosotros? ¿Para dónde me voy acá? ¿Para dónde me voy acá? Vamos a salir por ahí para allá. Bueno, esta es una máquina maravilla, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo tiene, entonces? 41 años. 41 años, 80. ¿Vamos por la constelera? ¿Para dónde? No sé si quieres ir para allá. Pensar que con este auto ustedes también abrieron camino. Sí, sí. Para que hoy día también pudieran tener... Gracias a eso fue que se empezó a pelear para hacer el camino igual. Viene de los frenos medio del buleque. Páralo. No me digas que tiene tracción también. ¿Te viste que tiene más fuerza ahí? Es Where. ¿Qué pone Romeo, qué pone Romeo? Pisa el embriague, pisa el embriague Cuenta Déjalo, déjalo Dale, dale Suelta el embriague Pisa el embriague Allá, ¿no? Una maravilla, oiga Gracias por haberme dejado manejar esta reliquia Ah, pues, ojalá Ya que estábamos hablando de jineteada Que ahí tenemos el tambor donde los... ¿Gineteada la gente? Los chicos El tambor es como un toro mecánico Pero es un artesanal ¿Cómo es esto, oiga? Este, en vez de tener un toro mecánico Acá las cosas se hacen artesanales Entonces se le ponen un tambor nomás Una soga y se cuelga Y acá jinetean ¿Quién quiere? Pero aquí el caballo es Chuca, ¿no va? Bueno, lo fuerte no va ¡Oye! 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 ¡Ven! 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 Ha sido un placer estar hoy día con ustedes Ha sido un gusto Un placerazo Nosotros, los chicos están allá Y le están preparando algo para que vayan a picar ¡Ah! Ahí lo tienen listo Así que es el placer Nosotros vamos a apagar las cámaras Vamos a comer una cosita Y vamos a recargarnos de fuerza Para seguir haciendo lugares que hablan Seguimos recorriéndose en Obstrucción Una localidad donde viven cerca de 60 habitantes Según nos explicó Laura Acá la mayoría son familiares de apellido Navarro ¡Aló! ¡Ah! ¡Por acá! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Gracias! Tan bien que algún día van a llegar Y aquí estamos, Damaris Sí ¿Cómo estás, Damaris? ¡Bien! ¡Me caíste bien al tiro! ¿Quién es Chile? ¡Quién es Chile! ¡Eso mismo! ¿Cuál es tu nombre? Christopher Christopher Me voy a ser Navarro Tú también eres Navarro La mini generación de los Navarro ¿Y tus compañeros de curso que han pedido tienen? Navarro Muñoz, Navarro Muñoz ¡Son todos primos entonces! Este es el estanque de agua Sí Y aquí tienes agua para el consumo Y agua para... Para el baño Para el baño, perfecto ¿Y esta agua a dónde la sacan? Del río ¿Del río? Sí, no tenemos agua potable ¿Y para tomar? Así ¿Así nomás? Sí Agua purita Purita, purita Es verdad De río y de lluvia Oiga, ¿vamos a conocer al señor Navarro? Vamos Sí, vamos Sí Para conocer más sobre el estilo de vida de Senobstrucción movemos hasta el río primero donde esta familia nos mostrará de qué manera obtienen el agua ¿Cómo estamos, señor Navarro? Mucho gusto conocerlo, pues Acá estaba saludando a su familia Pasé por su casa Recién me contaron que estaba sacando agüita Sí Sácan el agüita para poder llevar la ola para el consumo de la casa, ¿no? Sí ¿Tiene esta motobomba? Aquí está ¿Cómo vamos con el agua? ¿Ya está casi lleno? Voy a ir a apagarnos ¿Usted lo va a apagar? Ahí estamos Y antes de la motobomba, ¿cómo lo hacían? Javaldi Carretilla a veces Carretilla, bidones chicos Sí Todo cuesta Entonces más valor le tomamos a las cosas Absolutamente ¿Y quién viene por acá? ¡Bienvenido! ¿Cómo está usted? A hacer instrucciones Pero primero ¿Cómo está usted? Un gusto saludarle y conocerlo al mismo tiempo Para mí también, oiga Mucho gusto Nosotros siempre lo vemos en televisión Oh, lo hable su programa Muy, muy bonito Bueno, teníamos que llegar hasta acá, po Oiga, a pesar de que no aparece en el mapa No Vamos a reclamar a las Naciones Unidas Oiga, en que hasta ahora los dedos estaban cerriendo Sí, nosotros estamos trabajando como siempre Por primera vez estamos trabajando que llegaron ustedes ¡Ah, jajaja! Porque llegó la tele No, me cagaron la tele Para que no digan que sacrificaba ese fin No, pero bueno Usted es el papá de don... Cristian Cristian Panchito, la Camila que la van a conocer un ratomón ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo es la historia también de este centro? Ah, la historia, sí La historia Comenzó la historia de la base de acá, de los Navarro acá En 1927 27 Sí Llegó mi abuelo acá Entonces venía a invernar los güeyes acá en este lugar A rentarlo Después le compró los derechos En ese tiempo era tierra de colonización Dos días de morada de a caballo aquí a Natale Este camino por el que veníamos ahora ¿Este camino es nuevo? Claro Ese es el nuevo ¿Cuántos años tiene? Tener uno... Complementado de estar en unos 7, 8 años Y anterior no había nada Pasaron enfermedades Hubieron muertes de personas que no se podían auxiliar Por todas esas cosas así Y nos llevó a nosotros a tomar la decisión Bueno, vamos a tocarle el codo al Estado A ver si nos ayuda con algo Pero todo labrado con puños de la gente No... Que digan acá que por deducción dieron algo Así la escuelita, así la primera Ayudó bastante un alcalde Que era bastante visionario Y era bastante humano el tipo ¿La escuela es antes que el camino? Sí, antes Cuando Francisco era el presidente De la Junta de Vecinos de Senobstrucción Inició las conversaciones con las autoridades Que llevaron a la construcción De la primera escuela Y del anhelado camino Que los conecta con Puerto Natales Con estos hitos Sus habitantes Mejoraron considerablemente La calidad de vida En este alejado rincón De la región de Magallanes Esta agua se la llevan a la casa ahora, ¿no? A la casa, sí Vamos con la casa Ya, muy bien Luego nos vemos entonces Nos vemos en verdad Gracias por la amabilidad Y ahora Y ahora A llenar Aquí tienes para seis días Más o menos, seis, siete días Depende 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 Porque ya cuando fijan a la barra En esto, ahí se va rapidito Se va rapidito ¡Corte! ¡Se está rebalsando! ¡Concha! No hace nada ¡Ahí nomás! Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Más tarde lo estamos viendo allá Nos estamos viendo más ratito Cubriendo más de este sorprendente lugar Según nos dijo Cristian Su hermano menor, Francisco Se encuentra en el bosque Trabajando el coigüe En su área de manejo Se escucha Una motosierra Ahí deben estar ellos ¡Vamos! ¡Hola, hola! Pero por acá teníamos que llegar, ¿o no? He esperado verlo, Diego He esperado verlo por estos lados ¿Cómo estamos? ¡Mucho gusto! ¡Bien! Francisco, un gustazo ¡Francisco no ahorro! Y por acá ¿Cómo estamos, oiga? Alejandro Pazelero Don Alejandro Mucho gusto conocerlo también ¡Ay, ay, ay! ¿Llegamos? Llegamos Oye, harto lejos, ¿no? Harto lejos, ¿no? Sí, ¿a dónde nos vinimos a meter? Mi viejo abuelo ¿Su viejo abuelo? Mi viejo abuelo se vino a meter para acá Bueno Acá vive toda la familia Navarro Sí, pues Navarro, sí, pues ¿Tú eres Navarro? Sí Es la quinta generación ya La quinta generación de los Navarro Y ahí viene la sexta hasta la séptima Yo creo que a la octava generación Ya la parte de los Navarro ya ¿Ahora estás trabajando en la madera? Sí, trabajando en la madera ¿Tienen plan de manejo por acá? Sí, plan de manejo, de raleo, limpieza Por ejemplo, estos árboles Este ya está expuesto ya a la caída Entonces para que no interfiera con el otro Yo volteo para que ya después no produzca un accidente De repente si hay animales o alguna cosa O algo que está pasando ¿Y esta madera que están trabajando acá? ¿Para dónde la llevan? ¿Esto a Natale? ¿A Natale? A Natale, sí Estos sirven para hacer piquetes Piquetes palambrados Sí Sí, para eso Venga para acá, don... Eh, mi compañero ¿Y usted de dónde viene, oiga? De Puerto Edén ¿De Puerto Edén? ¿La mayoría de la gente hay en Puerto Edén Escahuesca? Sí Pero bien poco queda Son contaditos, ¿no? Son contaditos Sí ¿Usted escahuesca? Sí No le puedo creer Usted, de verdad Usted sí ¿Quién lo trajo por acá? Yo me jugué a Puerto William para trabajar De Puerto William pasé a Punta Arenas Para venir Y ahí llegué hasta Todas las pocas de Natale A hacer un... ¿Y hace cuántos años? Con más de 43, 44 años O sea, no había nacido No, no Todavía no Todavía no ¿Y ahora en qué nos pillé? ¿Qué estaban...? Ahora estamos para confiar este Este de vos ¿Nos ayudó? ¿Has visto la moto? ¿Lo puede hacer? Yo estaba acá Espera Espera Salió arrancando Le dio susto al niño Espera Tal como nos explicó Francisco Este tronco de coigüe que vemos Se encuentra torcido Y podría caer debido al fuerte viento Voltearlo es lo más recomendable ¡Venga! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estuve? Bien, 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 bien Porque el palo era totalmente comprometido ¿Eh? Y dejamos el otro sanito Para que pueda crecer Para que pueda crecer ¿Se dan cuenta de que He ido agarrando la técnica? Sí, pues Y esto lo tienen que trozar ahora Y llevarlo, ¿no? Sí, llevarlo, sí Hasta cierta parte Para hacer una cama más Oiga, eh ¿Tú estudiaste por Puerto Natales? Sí ¿Estudiaste allá O estudiaste en la escuela acá? No, estudié en Natales tres años nomás No podía estar allá Era muy difícil para mí Es muy cruel De estar de niño En otra parte alejado de los padres A esa edad Así que me vine a trabajar para acá Y de ese tiempo estoy trabajando Por once años Es cruel la vida de los niños Que tienen que irse de la tierra Que los vio crecer Para estudiar en otros lugares Sí, es cruel Es lo que va a pasar acá igual Porque Acá la escuelita que tenemos Tiene hasta octavos básicos Ese es el problema Que después empieza la enseñanza media Y la gente tiene que emigrar Por lo mismo Por la enseñanza de los De la enseñanza media de los otros niños Desde que tu bisabuelo llega Los adelantos han sido Tener una escuela Hacer un camino Sí Que eso ha sido fundamental Sí Hemos peleado harto por eso Hace tiempo que el camino Nos cerraron las puertas En varias partes Hasta que tanto Mis papás, mis tías Lucharon, lucharon, lucharon Hasta que tanto Dijeron si hay camino Si ante la persona Que se enfermaba acá Así nomás A pura agüita nomás Con hierbita Y nada más Y para sacarlo para Natalia A caballo enfermo Es imposible Y la lancha tampoco La armada Le costaba mucho venir Tiempo malo Hay unos parientes Que fallecieron en el mar Igual porque no alcanzaron A llegar a A Puerto Natalia ¿Y qué pasa con las autoridades por acá? ¿Hay dos autoridades? ¿Qué le vamos a hacer? Así está ¿En qué ayudamos? Voy a terminar de cortar el palo Y lo vamos Y lo trozamos y lo subimos acá Ahí, sí Esto es un banco y medio, ¿no? Sí Uno Hasta aquí uno Y ahí medio Ahí 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 Oiga, le cuento algo Sí Víjame que también ha sido Un ángel de guardia para mí ¿Por qué? Porque me ha sacado debajo Los árboles Caen los ganchos O de repente quedan estribados Y uno lo va a mover Que me resultó una vez Y se me dejó encima Y quedé aplastado Y tuve que correrle moto Al palo Para poderme sacar debajo Terminé con una conducción Como de 5 cm Tres en la espalda Pero... ¿Su ángel de la guardia? Igual, sí Me había trabajado igual Cortando un palo seco Te mandé el piñazo Se desprendió un gancho Y me cayó acá Que amontonó encima de la moto Igual siempre estoy Saca para el costado Mientras me recupero Escucha que es importante Andar con un buen compañero Trabajando Sí, por fin Nosotros yo más bien Trabajando ¿Así como yo con el carabón? Exactamente Yo lo salvo siempre Sí Con un platito de comida Con alguna cosa Siempre Yo lo salvo siempre ¿Usted es hablante o no? Sí ¿Qué palabras sabe en Cahuésca? No ¿Cómo? Para fumar Y el cora ¿Qué es eso? Ficarro Para fumar Y el cora Y el cora Para fumar Y el cora ¿Y lo único que aprendió? Sí Para tomar Chafá ¿Cuánto? Chafá Chafá Claro Talcora Y chafá Claro Pero lo único que se acuerda Claro que se acuerda Más fácil Son las palabras más importantes Claro Alejandro Edén tiene 60 años Y hace 40 Vive junto a la familia Navarro Llevó desde la isla Guarelo En busca de trabajo Y se quedó en esta zona Apoyando las faenas de pesca Siendo un joven huérfano Encontró en esta familia Un nuevo hogar Alejandro nació en Puerto Edén Y es hijo de padre y madre Cahuésca Es uno de los últimos representantes de este pueblo originario Acá está el hombre, por Acá está Del que tanto hemos hablado Del que tanto hemos hablado Mi papá, ahí haciendo su baena Esta la madera que se iba a cortar recién Que se iba a cortar Y ahora él está ¿Y esta cerradera, oiga? ¿Esta es como una reliquia? Sí, pues, sí, sí, eso personalmente con nosotros no vamos ¡Vamos! ¡Vamos a Don Francisco! ¿Cómo le va, oiga? Don Francisco, es que he estado hablando con su hijo He estado hablando con su hija Con su prima, con Laura Y todo el mundo me ha conversado de usted Y de lo importante que ha sido también para esta tierra Vi la forma en que vivía mi gente Cómo vivieron mis padres Cómo vivieron mis vecinos Y uno ahí saca una enseñanza La enseñanza de cómo es la vida acá Entonces trata de hacerla mejor Entonces le dice a los demás Y los ayuda, los apoya Y así se sale adelante Yo he tenido la suerte de poder luchar Y luché de niño chico Yo a la edad de él ya agarré Y a andar regando huelles Ayudándole a mis padres A criar a mis hermanos Uno está acostumbrado a A que las cosas le vayan llegando Que existe una localidad Se le exige al gobierno Una escuela Se le exige al gobierno Una aposta Se le exige al gobierno Pero acá, como ellos no han llegado Ustedes se han organizado No, nosotros, claro Y por ustedes Por usted Está la escuela Sí Por usted está el camino Exactamente Por todos nosotros Por todos nosotros Está el camino La comunicación Transporte Es el legado que se deja Entonces cuando uno Cierra los ojos Dice Dejé algo Sí, pues ¿Qué significa para ti tu padre? ¿Y qué sientes cuando lo escuchas? Ah, un gran orgullo Un gran orgullo Un gran pilar igual Y me orgullo es cuando lo escucho Porque todo lo que más que menos dice De repente nos pueden ver Metido acá en el campo Tapado a serrina Pero tiene su desplante Venga para acá Hola ¿Cómo le va? Un gusto de tenerlo aquí Me gustas, Olga Pero están en fiesta Todo está por acá Algo así Sí, porque contabas Que estuvieron de aniversario Medio atrasado, pero ¿Cuarenta y cuántos años? Cuarenta y tres Cuarenta y tres Estaba diciendo cuarenta y tres Siete le estaba poniendo Ah, casados Sí ¿Y hoy día está con la familia por acá? Sí, con toda la familia Permiso Pasen, pasen Pasen, pasen Ah, sí, ya nos saludamos Ya nos saludamos No nos saludamos Jessica Hola Jessica Ah, contigo sí Acá ya también lo vi Oiga Yo me lo como todo ¿Cómo te hizo comer? Bueno Bueno Nosotros teníamos que llegar Hasta el Seno Obstrucción Si bien es cierto No está en el mapa Pero sí estaba en el nuestro Sabíamos que existía este lugar Que vivían 70 personas aproximadamente Pero que han sido muchos Los que han pasado por acá Y que hoy día Hacen su vida en Natales Y en otros lugares de Chile Y simplemente felicitarle Rendirle un homenaje a usted Y a tantos otros Que han llegado En otras tierras Y a tantos otros Y a tantos otros Y a tantos otros Absolutamente ¿Y sabe por qué? Hay que tener Hay que ser valiente Sí pues Para poder Echarle bueno a esta tierra Para lograr Un camino Para lograr Una escuela Y para querer El bienestar Para el grupo de personas Que vive con usted Nosotros nos sentimos muy contentos De haber llegado hasta acá Y de haberle mostrado A todo Chile Esta escena de obstrucción Claro Espero que pronto Aparezca en el mapa Y se acaba el día Se acaba Se nos va el sol Y llegó el momento De apagar las cámaras Y de cargar esas baterías Para seguir haciendo Lugares que hablan En este lugar se encuentra La Cueva Escondida Un lugar que era Frecuentado Por la Pantera De Marallanes Así es Como lo escucho Vamos a conocer Esta pareja Jorge y Carla ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bien Un gustazo Hola, hola ¿Cómo les va? Mucho gusto Bien Ay, ay, ay El día lindo que nos tocó Llegamos Llegamos hasta este lugar Del que nos hablaron mucho Bienvenido a nuestro Pequeño paraíso ¿Un pequeño paraíso? Sí Es que Yo le venía comentando Al público Que acá al lado Está la Cua del Milodón Que es un lugar Muy visitado Por los turistas Pero de este lugar Poco se sabe Sí Es que estamos Bueno, hace poco Empezamos esto Ya llevamos Tres años Viviendo acá Es verdad que acá Hay un lugar Que es una Cueva Secreta Escondida La Cueva Escondida Señor La Cueva Escondida Sí Ahí vamos a recorrer Para entrar a Punto y Codo Así que va a ser Algo bien bonito ¿Cómo Punto y Codo? ¿A Punto y Codo? Punto y Codo ¿Es la única forma de entrar? Sí Estamos en condiciones físicas Chiquillos Para entrar a Punto y Codo Se establecieron acá Y empezaron a trabajar Esta tierra Siempre con una visión turística Sí Tenemos muchos sitios arqueológicos ¿Acá? Acá Y claro pues Se fue dando Que se empezó a conocer el lugar Y empezó a pasar Mucha gente Sin permiso Sin permiso Sin nada Sin autorización Mucha basura Fogatas Y todo Y no Había que hacer algo En este lugar Tenemos pinturas rupestres Tenemos muchos sitios arqueológicos Geología Patología Así que había Pinturas rupestres Exacto Esta era una estancia De la familia de Jorge Todo esto era ganadero No tenían otro valor Que trabajar las vacas Entonces Y las vacas pasaban por al lado Las pinturas rupestres No había sensación Y era parte de la escenografía Claro Ellos vivieron acá siempre Y yo vengo de una familia Que trabajan en turismo Tienen una sal Y ahí empezamos Como a A tener como esa visión De que la gente Viene a conocer Lugares así Y interesantes O sea que fuiste tú Sí De alguna manera Impulsaste Sí A dar un poco Un giro al ruro turístico Sí Yo imagino que para poder establecer la ruta Y para poder también tener información De lo que ustedes tenían Tuvieron que empezar a contactarse con profesionales Porque Claro Si viene un turista va a querer saber Sí Ahí está Bueno Ahora está nuestro hijo Y vuelta con un arquélogo ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Para dónde nos vamos entonces? Avance pues Caminemos Este terreno de 2.000 hectáreas Perteneció a don Ernesto Gelmer Abuelo de Jorge Canales Por esos años acá se trabajaba principalmente La ganadería Sin considerar El gran potencial turístico Que se escondía en este lugar Estas son formaciones rocosas Sí Todo esto fue un fondo marino Como el señor de los anillos esto Se pasó Impactante Te voy a pedir un favor Que me acompañes a llegar allá a la punta Para cargarnos de energía Y para gritar lugares que hablan ¿Te parece? Y así nos vamos a ese secreto Tan guardado de este lugar El que pocos turistas conocen Vamos caramba Catador ¿Te animáis? ¿Me seguís? Vamos Vamos Catador Esto es parte del Turismo Aventura Sí Por acá ¿Te animo o no? Sí Obvio que sí Catador ¡Qué cosa más buena estar acá! ¿De qué llegamos? No era difícil No era difícil ¿Qué es lo que más le gustan a los turistas de este lugar? Montañas Tenemos una pareja ahí en una cuevita ¿Ya? Que están mirando ¿De qué? De cóndor No te puedo creer Sí ¿Y de aquí a dónde tenemos que llegar? O sea, esas paredes que están allá al fondo Se ven ahí abajito en rocoso ¿Allá? Sí Vamos a ver el lugar Que era frecuentado Por la Pantera Acayaña Los invito a levantar los brazos ¡Levantémoslo! ¡Eso! Carguémonos de energía Carguémonos de aire ¿Por qué? Porque queremos llegar a todos los rincones de Chile Y seguir haciendo siempre ¡Lugares que hablan! ¡Uh! Acá vamos llegando a dos cerraduras ¿Dos cerraduras? Sí Es un sitio arqueológico Y vamos a ver unas pequeñas pinturas roperas ¿Cómo te vas? Bien Un gustazo Mucho gusto Mucho gusto para mí también ¿Y por acá? No, porque gusto Hola a todos ¿Cómo está? ¿Tu hijo? Nuestro hijo El hijo Acá está un gustazo conocerte Igualmente Hoy vengo muy impactado con la historia Sí Porque no sabía lo que tenés por acá Del tesoro y de la historia también de la humanidad Que se había escrito por acá Ajá, así es Sí ¿Y qué hay acá? Aquí hay un sitio arqueológico Donde han aparecido restos de ocupaciones humanas Que tienen alrededor de dos mil, mil años de antigüedad Y por debajo Y por debajo un depósito con huesos de milodón Que tienen cronologías de más de diez mil años Estoy muy impresionado Y se encontraron acá en las excavaciones huesos de milodón De hecho, en el alero 3 Allí se encontró un fémur completo de milodón Es un hueso muy grande Estaba depositado en una capa de cenizas volcánicas Que tienen más de 12 mil años de antigüedad Y la particularidad que tenía ese fémur Es que tiene marcas de carnívoros Alrededor de la cabeza del fémur ¿Marcas de carnívoros? Marcas de dientes de carnívoros Fueron cazados por pantera De esas sacamos nuestro logo Tienes toda la razón Mira ese logo, ahí Se aprecia más como una fogata Las pinturas fueron hechas por tehuelches Y trataban de representar igual Donde podían cazar, hacer fuego, dormir Es bien increíble estar acá Acá se hicieron excavaciones en la década del 80 y de los 90 ¿Tú piensas que si se siguen haciendo excavaciones Se van a seguir encontrando restos y vestigios de la historia de la humanidad? Sí, claro Por supuesto, sí ¿Vamos? ¿Sigamos recorriendo? Vamos Vamos ¿Se siente agua? Mira ¿Y esta agüita de dónde viene? ¿Es de Cantación del Cerro? ¿Tú tomas de esta? Sí De esta tomamos harto Vengo a buscar agua de repente acá Los bidones y todo para tener agua ¿Cómo es agua de captación del cerro? ¿De dónde baja esta? Con las últimas nuevas zonas la acumulación que tiene del agua Ya se va derritiendo Y esto obviamente ahora un mes más se seca Hasta próximo invierno Como decíamos nosotros en lugares que hablan directo la tétora de acá ¿Ah? ¿Aquí el agua? ¡Ah! ¡Qué cosa más rica! ¿Atador? Por favor, no me hay pura piscola y puro vino Nunca agua Así que hidrátate ahora ¡Ya atoraste! Listo Consuma agua mineral Don de Panchitos ¡Ah! Haciendo negocio al tiro Podríamos hacer una sociedad Y embotellamos estos cuatro meses de terna juventud Esto es la entretenida de esta ruta Aquí hay que pasar así Entre de lados y Ahí sí Qué lindo este lugar ¿Cómo se llama? Cueva de la Ventana La Cueva de la Ventana Con la Ventana que está ahí Puh Cosa más bonita Qué lindo Qué lindo este lugar Está lleno de magia Está lleno de secretos Hay tanto por descubrir Tanto, tanto por descubrir Cuando la gente viene a esta tierra Siempre piensa en los lugares Que visitan todos los turistas O que salen en las guías Pero La vida siempre nos sigue sorprendiendo ¿Ah? Así que Ya lo saben Mire por acá La Cueva de la Ventana No sale un murciélago por acá Espero que no hayan de verdad ¿Tú te acuerdas que a Tavol Cuando se me metió una vez un murciélago A mi departamento En Santiago Casi me morí Ah, queda Calafate Calafatito Está bien escondida La puede escondida Sí Hemos llegado ¿Acá? ¿Pero y cómo vamos a echar acá? Punto y codo Dos metros Y adentro son más de cien metros cuadrados Y alto No, me estoy jugando para el chureteo ¿Engres? ¿Engres? ¿Voy? Vamos, vamos ¿Mamá? Tal como nos explica Jorge La única forma de ingresar a esta cueva Es en punta y codo ¿Vas bien? Dale un mal ¿Muy bien? Sí, sí Según nos cuentan Las excavaciones en este lugar Comenzaron en el 2012 Durante una investigación realizada Por el Instituto de la Patagonia Perteneciente a la Universidad de Magallanes Resulta impactante ingresar al mismo lugar Donde estuvo la Gran Pantera Hace más de 12.000 años ¿Están ahí? ¿Están ahí los museos de Magallanes? No, no, no 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 Esperemos a los demás No Cuidado, te pegaste en la cabeza No 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 Acá tratemos de no tocar las paredes por cerca Sí Sin tocar las paredes Jorge me decía que no se podían tocar las paredes por las estalactitas ¿Qué son las estalactitas? Las estalactitas son formaciones de carbonato que se forman por circulación del agua Por ejemplo, cuando llueve hay muchas filtraciones dentro de las pruebas Entonces, ese agua trae distintos minerales o sedimentos que se van depositando En las cuevas Qué susto Cuéntame acerca de él Cuéntame Ay, ay no No, no La canga, la canga Es un incremento de murciélago Allá, los ves Ay, no se ven Eso quiere decir que seguramente están colgados Ahí está Hay uno pegado ahí Ay, no Vuelvo tranquilo que no pasa nada No, no, no ¿No ven? No, no Ay, no es una cuestión No No, pegados una piedra Cuidado Esta es la caca Cuidado con las estacas, por favor Sí ¿Y esas estacas qué son? Esas estacas son de las excavaciones que hemos hecho acá en la cueva escondida Bueno, esta es una cueva que tiene alrededor de 35 metros de largo, con ancho variado entre 5, 3, 6 metros Y encontramos muchos, muchos restos muy fragmentados de camélidos, caballos y también encontramos una costilla de un carnívoro muy grande Así es Y entonces esos sitios fueron identificados como madrigueras de pantera La pantera tenía un tamaño como león africano, era un animal muy grande Y era un animal que depredaba principalmente sobre camélidos y caballos Pero ocasionalmente también podía depredar sobre milodón Como lo muestran algunos registros que tenemos de cráneos de milodón con marcas de grandes dientes Que todos los días uno aprende algo O sea, enterarnos hoy día, yo creo que es una información para todos, nueva Que el depredador del milodón era también la pantera Sí De manera ocasional Así es Pero lo más importante es que la particularidad de este sitio es que parece ser una letrina O sea, un lugar que utilizaron principalmente para depositar excrementos En una de las últimas excavaciones que hicimos encontramos los excrementos de carnívoros completos Y tenemos fechados sobre los excrementos que tienen 12.000 años de antigüedad, 12.800 ¿Escrementos de carnívoros? Excrementos de carnívoros de 13.000 años de antigüedad Jorge, ¿qué sientas de estar a cargo de un lugar así? Un lugar donde se ha explorado, donde se ha permitido también que se investigue Saber que hoy día tú estás cuidando esto O sea, mi responsabilidad es esto Cuidar esto y tratar de que no hagan daño ni nada La importancia que tiene este sitio Es un sitio maravilloso Tiene una información paleocológica y paleontológica muy rica y muy atípica Patagonia es uno de los últimos lugares del planeta en colonizarse, al que llegaron humanos Entonces, obviamente, que es un tema sumamente relevante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial Es muy importante, es muy importante Si no sabemos la historia, no vamos a ser capaces nunca de hacernos cargo del futuro Muchas gracias por dejarnos de estar acá Y te salvaste de los murciélagos Mal, te estoy mirando Están durmiendo Nos salvamos de los murciélagos, chiquillos, están durmiendo ¡Vamos, Panchito! ¡Queda lo último! ¡Vamos! Y con la última pila que nos quedaba, logramos subir hasta acá Y estamos contentos Porque llegamos a un lugar de interés turístico mundial Pero queríamos ir más allá Y eso fue lo que hicimos Conociendo tantas historias A tantos compatriotas Y otros lugares como esta cueva escondida Gracias por permitirnos estar aquí Y te deseo el mayor de los éxitos a ti A tus familias Con Rupestre Patagonia Muchas gracias Y muchas gracias por venir Estamos felices Y llegó el momento de despedirnos de todos ustedes Con este viento Con este viento gigantesco Tan característico de la Patagonia Gracias por su sintonía Gracias por dejarnos entrar a sus corazones Y contarles las historias De sus compatriotas De nuestros compatriotas ¿Tenemos dron? Ok Nos vemos la próxima semana En un nuevo y gran capítulo de ¡TUMARES QUE HABRAN! ¡TUMARES QUE HABRAN! ¡TUMARES QUE HABRAN! ¡TUMARES QUE HABRAN! CC por Antarctica Films Argentina